¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a Valheim. Traté de pasarlo al español, no sé si pude, pero lo primero que vamos a hacer el día de hoy es cargarme el panel de abejas este de acá arriba. Creo que puedo hacer esto... Vale, tengo que tener el martillo en la mano, ¿no? Le doy a la E, a la E, a la E, a la E dije... Ah no, al 8 y a la E. Vale, ahí. Quiero reparar el martillo. A ver si lo doy a el 6. ¿Cómo hago para...? ¿Esto es una antorcha de pie? Sí, ¿puedo? ¿Puedo? ¡Oh! Pero esto prendía fuego, ¿no? ¡Hala, venga! ¿Y cómo lo quito? Eh... Le doy a la... Escape, escape... No... ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Que se me prende, que se me prende! ¡No, no, 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 no! Eh... Rotar... Ratón, ratón... Borrar... Ratón 3... Ahí está, pero a la antorcha, papi. A la pared no. A la pared no. ¡Ay, la perca! Eh... Afuera, afuera, afuera. Afuera. Eso. Ahí estamos. Bien. ¿Esto no quemará, no? No, aquí no quema. El arbolito lo único, pero... Estamos, estamos... Estamos, estamos, buchi. Me dijeron que al 6 tendría que haber un momento en el que pueda reparar el hacha. Pero vamos a dejar eso de momento y voy a... Voy a poner esto y voy a cargarme el... Voy a cargarme el... El panal de avispas, macho. Porque estoy hasta los pelendengues. Vale, ahí le pude dar al escape. Esto ya me está envenenando. Quiero el garrote. ¿Cómo? ¿Con qué quieres usar? Madera. Madera. Esto es madera. El garrote es el 3. Perfecto. Es que hace dos días que no uso el juego. Este no es... Aquí. ¡Tah! Pero le estoy pegando a... Vale. ¿Cuánto falta para morirme? Porque 15 de vida, 14 de vida... ¿Cómo? ¿Cómo vaya? ¿Cómo vaya eso? No puedes comer más esta fruta. Muy bien. Me encanta que no sé si... No sé si lo estoy rompiendo o me estoy matando en el proceso. Vamos a ver si podemos usar madera. Usar objeto. Del 1 al 8. Ah, vale. Y me tengo que poner la carne aquí. Sí, es online, es ney. ¿Cómo excedí al inventario? Estoy súper... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Lo que quiero es la carne de venado que... Esta carne de venado. Supuestamente. Tengo la hecha hasta las bolas. El 6. Supuestamente. Si le doy al 6, no puedes carne cruda al fuego. No puedo meter carne cruda al... ¿Y dónde cocino esto? ¡A la madre! No puedo comer más fruta. ¿Y qué hago con el panal de abejas? Macho. Estoy a punto de llevarme todo, ¿eh? Che, ¿este cofre lo puedo usar? Sí, lo puedo usar. Vamos a dejar aquí... Eh, qué sé yo. La carne. Toda. Aceptar. Vamos a dejar... Esto aquí. Esto aquí. Las flechas que todavía no las voy a usar. Que no sé cómo usarlas. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y tengo dos antorchas. Su madre. Vale. Me dijeron que tiene que haber alguna forma de, usando la mesa de trabajo, reparar el hacha. Entonces, si yo vengo aquí, tengo piedra. ¿El hacha con qué se hace? Hacha de piedra. Me falta roca. Vamos a ver si, consiguiendo los materiales, puedo repararla. Me estaría súper bien. Bien. Eh... A ver. Usar el 7. Vale. Entonces. Vamos al 8. Este le damos escape. No. Este le damos... Eh... Borrar menú. Activar. Eh... Colocar. Borrar. R3. No. R2. Menú de construcción. Lo que quiero yo es... Tabla de cortar. Vale. Entonces. Mesa de trabajo. Le doy. Click. Click. Pero lo que quiero yo es reparar el... Puñetero hacha. Me cago en 10, macho. A ver. Antorcha de madera. De pie. No, no quiero esto. Yo quiero... El... Hacha. Hacho. Que tan difícil es. A ver. Me voy a hacer una nueva ya por mis huevos. A ver. Hay que elaborar. Ahí está. Elaborar. Perfecto. Porque si no, voy a estar aquí 3 años haciendo un hacha, ¿saben? Y no... No quiero... Y tengo que tirar eso. Pero primero... Uff. No sé si la comida es el 26. Si es el 26 la comida, estoy bien. Si no... Bueno. Esperemos. Tengo que subir un poquito más. Porque... Mi bicho está raro. Me voy a cargar la casa antes que el panel de abejas. Ya van a ver. Pero a mí me dijeron que con 3 golpes valía. Esto... Esto no son 3 golpes ni su madre. A ver. A ver. Vale. Entonces. Esto. Ahora, ¿eh? Me gustaría cambiar las cosas con la ruedita del ratón. No se va a poder, ¿no? Esto es el zoom de la cámara. Eh. Ponela. Eh... A la e. A la e. Ah. Me dice aquí abajo reparación. Ojo. Ojo. Si yo pongo esto aquí. Lo tiré, ¿no? Vale. Bueno. Está bien. Está bien. Eh... Vamos a hacer una escalera para afuera. Para ver si podemos llegar a... A eso. Me voy a gastar toda la madera. Toda la madera que recolecté en el episodio anterior. Para sacar un... Un panel de abejas. Ya van a ver. Uy. Es que me lo estoy oliendo. Es que me lo estoy oliendo. Es muy incómodo tener que darle el numerito cada vez que... Este no es. Vale. Me van a matar. Ahí está bajando mi vida. Estoy bajando la vida. Toma. 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 Me la cargué, ¿no? Sí. Y mi vida también. Come, come rápido, papi. Come, 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 come. Yo también te quiero, papi. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Me estuvieron dejando mensajes en el Discord. Su madre. Vale. El punto de muerte... ¿Hacia dónde está el punto? Hacia abajo. ¿Dónde está el punto de muerte? Hacia allá está el punto de muerte. Pues vamos. Pues vamos a aprovechar que es de día porque si no... Vale. Entonces dijimos que él me va a matar un jabalí. Me acaba de tentar, ¿saben? Me acaba de tentar a su suerte. Voy a llevar la valla a esta y a esta. No voy antes de que el jabalí me alcance. Toma ya. La guerra del jabalí. Ahora sí, me voy a armar mi casita. ¿Qué es todo esto? No, 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 no. ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué? La que me está cayendo, tú. Siempre hay tiempo para lutear. Te serpaste, te serpaste. Vale, vamos rápido. Esos bichos de ahí creo que son los enemigos básicos. Así que el jabalí me va a seguir hasta la casa el puñetero, ¿saben? Era broma, era... Ven aquí, jabalí, te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar. Tiene mucho motion blur esto, ¿no? Ahora carres, ¿eh? Venga para acá. Venga, toma. Bueno, por lo menos sé la dirección y el sentido. Qué cosas, ¿no? Ah, y ahí vienen los señores que me estaban persiguiendo antes. Muy bien. Che, esto tiene demasiado motion blur. Quiero sacárselo. Ah, que sigue en vivo el juego cuando... Ah, sí, tiene online entonces esto. Les digo porque los juegos online normalmente cuando tú le das al escape sigue funcionando el juego. Entonces puedo invitar a gente al servidor. A este. Hay un server dedicado... ¿Esto qué es? ¿Se puede lootear? Me voy antes de que me saquen la... Otra vez. Me gustaría poner el punto de la casa, ¿saben? Me dijo el muchacho que me enseñó a jugar el otro día que se podían poner puntos en el minimapa. Hola, Johnny, ¿todo bien? Ven, así charlamos un ratito. Que Snyder dijo algo del juego. Y así de paso me entretengo en directo yo también porque... Estoy en mi general. Si quieres hablar. Si no quieres hablar, pues... Ahí va el moderador. Son todos moderadores, macho. Zeta, zeta los huevos. Este juego es una belleza. Ahora tengo que encontrar la casa. Mirad, ¿qué belleza será? Que no me acuerdo dónde... Dónde dejé la casa. Era por aquí. Creo que es eso de ahí atrás. A ver. Sí, tiene pinta de que era... Es esa la acá. Toma ya. Ya sé dónde queda la casa. Ahora la tumba. ¡Echo! ¡Ah! ¡Ah! Ah, esto es resfriado, chicos, eh. Por si no lo notaron. Vale. Ya tengo esto, entonces. Me interesa agarrar un poco más de madera. Me gustaría tener la ruedita del ratón para... Para cambiar las cosas de lugar. Y que el árbol cash caiga en dirección... No casa, ¿saben? Me imagino que caerá hacia adelante. ¡Ah! ¿Qué? Es una belleza este juego. Cuando aparecen los jefes es hermoso. Por cierto, recién estuvo en Nether. Dijo cómo se podía descargar. ¿Hay que comprarlo? Pues... Es barato. Y estaba en oferta en Steam. Así que piénsalo. A ver. ¿De qué va el juego? Es un Minecraft con más gráficos mejores y muchos más... ¿Tú no se llama el juego? Valheim. Me cago en... Lo que sí es un poco más difícil. Tengo Windows 7 64 bits. Reservador quad core. Memoria RAM 8. Grafica Nidia. GeForce GTX 950. 1.5 Radeon. HD 790. Almazamiento. 1 GB de espacio disponible. Te anda, ¿no? Sí. Sí. Pues pruébalo. ¿Y si lo tuviera? Uf. Sí. Sí lo tuviera. Tú sabes que yo no puedo regalar... Puedo. Podría. Podría. Es que tendría que probar saliéndome del directo. Podría volver a hacer el intento. Porque con Snyder no puedo. Pero contigo no sé. Porque tú eres de México. Snyder, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Snyder y yo? Porque hay países donde los argentinos ya no podemos hacer... Regalos vía Steam por la diferencia monetaria y porque los arreglos ya no lo permiten, ¿sabes? Porque el salario de argentino está demasiado bajo. Pero resulta ser que con México no sé cómo va la cosa. ¿La última vez yo te pude dar algo a ti? No. Pues eso. Vamos a ver. ¿La última vez me compré el affordable yo y que no jugamos? Y jugaremos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres jugarlo? Dímelo y me lo descargue. Este no es el mismo techo, ¿no? ¿Pues sabes que hay un formato de texto de través? Pues no te lo descargues y jugamos otra cosa. Vemos si te puedo mandar el... Veo si te puedo mandar el BL. ¡Eh! Che, macho. Se me está complicando mucho pensar en este juego. ¿Cuál es el techo que tengo que usar? Este, ¿no? Este será. No, este no es. No, se llama... Este es Juan D'Almentera. Bueno. Muy bien. Lo felicito. ¡Ah! Abandónico. Che, estoy muy resfriado. Espero que no sea... Espero que no sea eso, ¿sabes? Que no sea el bicho. Que no sea el bicho. Exacto. ¡Ah! ¿Y tú también? ¿Estás resfriado o qué es ese moco? Nada. Solo estoy mojoso y ya está. Eso siempre, pero... Siempre estuviste un poquito, pero... No sé si puedo poner esto sobre esto. ¡Ah! Se puede... ¡Eh! Lo que no se puede hacer en Minecraft se puede poner un coso sobre... Un... Una construcción sobre la otra. ¿Y de qué sirve eso la más? No tengo ni puta idea, pero... Se ve bonito. Y hoy tenía pensado jugar LOL, pero... Tenía pensado rankear. Y me dije a mí mismo... Si cae alguno de estos severos... No podré. No, 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 no. Porque yo quiero jugar con ustedes, pero... Oro para rankear no. No, pero yo no voy a parar a hablar, pero... Pero te extraño. ¡Uy! ¡Ah! ¡Por cierto! Me mandaron un mensaje. ¿Sabes qué decía el mensaje? Perdón, no me di cuenta. Pensé que era de otra persona y usé tu... Usé tu dinero. Usé tu tarjeta. ¿Te acuerdas lo que...? ¿Cuánto fue? Dos mil quinientos pesos. ¿Y eso cuánto es? Mucho. ¿Cuánto? Como varios dólares, creo. Cien... Veinticinco. Dos milientos sesenta y nueve pesos mexicanos. Veinticinco dólares. ¿Y qué te pongo exactamente para eso? No sé. Ni quiero averiguarlo, ¿sabes? Porque... Che, macho. ¿Cómo era para...? Ah, de seleccionar la construcción. Ah, ahí está. ¿Reparar? No. A ver, activar... Culturas... Ah, no sé si es colegio. Nuevo construcción. Borrar, colocar. Nuevo construcción. Tontos del ratón. No. Decoración. Ahí está. Ahí está perfecto. Solo hay que desacepinarlo. Por así decirlo. Vale. Esto ya está todo. Eh. Estoy haciendo una casita touch. Y no me digas que estás aburrido, cabrón. Porque recién me pongo a hacer directo. ¿Sabes? ¿Ya encontraste un servidor? No, ayer no invitó. No, ayer no invitó. Ah, vale. No me voy a comprar un premio solo para jugar contigo. Pero la diferencia enorme, Johnny, son los precios. El Death for Death puede salir 100 pesos, ¿sabes? En Argentina. El Minecraft no. El Minecraft cuesta. Ahora cuesta un huevo en Argentina. Así que piénsatelo dos veces, pedazo de prostituta. Antes de... Digo, perdón, Johnny, te quiero mucho. A veces se me salen los votos. Las 50 son un servidor jugado contigo. ¿De qué? ¿De Minecraft? Pero... ¿Pero de qué? ¿De minijuegos o survival? No sé lo que quieras cuartos. Si te hagas tono de mod, me da igual. ¿Y si lo buscas tú? No, porque sé el partida ranked. ¡Ojo! ¡Partida ranked! Estoy en Hypixel y acabo por Elos también. Sí, estoy jugando. Ah, aquí hay Elos. ¿Hypixel? ¡Ah, por cierto! Cancelaron el juego ese que estaban todos queriendo jugar. Voy a quitar el Motion Blur, macho. Gráficos. ¿Dónde está? Desenfoque de movimiento. Un momento. ¿Dónde está? El... El... El que iban a hacer de... Que era de Hypixel. Hytale. Lo cancelaron. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Se llevaron todo el dinero, Johnny. A ver. ¿Eh? Sí, yo, justamente. En Hypixel habían pedido colaboraciones, ¿no? Y lo típico, hicieron la típica de... ¡Uy! Nos dieron más de lo que pedimos. Tenemos la opción de jubilarnos o seguir preparando el juego. ¿Qué hacemos? Y... Y se jubilaron. ¿Cómo? Me lo... Lo leí hoy en el Facebook. Está en la página de... ¿De qué era? A ver. Sí, la página un poquito True Checks es. No te voy a... No te lo voy a negar. Pero... En mi defensa... Puedo decir que ya dijeron varias cosas en esa página. Y la atinaron. Che, no hay puertas en este juego. ¿Puertas? Puerta de madera aquí. Nada, nada, nada. Uy, pero qué grande que es la puerta, ¿no? Está el... Creo que está al revés. Ahí. Ahí está. ¿Y cómo abro la puerta? Ahora... Se viene la pregunta buena. ¿Cómo abro la...? ¡Ah, abrir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Johnny! ¡Uh! Vale. Ahora... Voy a mirar un juego de cosas para craftear. Upgrade. El hacha, el martillo, la hueva, el martillo. Cosas que todavía no descubrí. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Y yo podré meter una antorcha dentro de la casa sin que se prenda fuego o también...? A ver, a esta distancia me imagino que no se prenderá, así que... Se viene Johnny, ¿eh? Mi primer casa quemada en el... en el Valje. ¡Ay, qué hijo de perro! Eh... ¿Qué es esto? Está demasiado que no puedas ir corriendo. ¡Oh! ¡Una estación de cocina! Eso... Esto... Esto... Esto se pone encima de la hoguera. Che, me encantaría que estuviese el chico que me enseñó a jugar a esto. Bueno, me voy a prender fuego tú, me voy a prender... ¡Uy! Ahí va. A ver. Y ahora supuestamente voy a buscar la carne. Voy a buscar la carne. Dije que iba a buscar la carne, coño. Ahí está. Esta. Y la meto... Ahí. Ahí. Eh, cocinar. ¡Oh! ¡Se cocina Johnny, coño! ¿Y cómo sé cuándo está la carne? Cocinar. Che, me tendré que hacer unas banquetitas. Está muy bueno lo que me monté aquí. En un momento, ¿sabes? Hablando contigo. Es muy molesto. Es lo mismo que el arc. Es muy molesto tener que seleccionar las... Las cosas, ¿sabes? Tengo que matar bichos. Vale. Vale. Cocinar. ¿Ojo? 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 ¿La cociné? ¿La carne? ¿Qué es esto? ¿Qué dice qué? Me parece que transformé en carbón mi carne. Bueno. Lo de la vida real metido en un jueguito, ¿no? Ay, estoy muy engripado, macho. Bueno, vamos a ver si puedo hacer una hoguera. No, para la hoguera tengo que matar bichos. Para matar bichos tengo que salir. Vamos, mi ranquero. ¿Qué pasó? Ah, me posicionaron en hierro. ¿En TFT? En TFT. Hola, Enma. ¿Todo bien? Muy bien. Me encantaría que este juego dé los hachazos más seguidos. Estoy jugando Valheim Online. El otro día me quise descargar el Avion, pero como es vender mi alma al diablo, ya se la vendí a LOL. La tendría que recuperar, así que... ¿Qué? ¿Con Johnny y yo? No sé. ¿Querés dejar entrar a Leo? ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, Sean? Ah, gracias. Es que los alojamientos me salen mal. Enma. Ah, Enma, 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 Enma. Perdón. ¿Qué? Pero lo decía por yo, lo decía por ti. Lo tengo re bajo. Pero me voy a jugar bien a la quechita de los... ¿Qué agarré? ¿Semillas de café? Si quieres, si quieres, entro y jugamos, pero... Uf. Espera, no sé cuánto llevo de grabación. Si llevo los 30 minutos... Bueno, sí, ya llegué. Me voy para allá, Jolly. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho la casita. De ser así, les dejo un buen... Like. Y nos vemos en la siguiente. Chau, chau. Chau.